Palo de luna, socio. Uy, mira eso. Escula el solazo. Eso sí es un sol, pero entonces él sabe que él no me quema. Gracias a nosotros es la más bonita, primo. La verdad yo los deseo mucho, pero no los espero. Uy, esperate que una llamada. Que no está la llamada. Ay, ve, ya llegó el otro Fran. Vamos por él. Hágale la señal, ponte cuando está. Bueno, llegó el que falta, ¿no, muchachos? Ahí les presento a los dos Encifran de Cali. Encifran y Encifran. El chin-yan negro completo, todo negro. Hágale, hágale. Pero ahí pueden firmar al Encifran. Sí, a mí filmenme. Pero es un freestyle. Hágale. Ponte una pista ahí. Esta pista le quiere misterio, bro, ¿verdad? Nosotros somos mucho más que misterio. Nosotros somos underground. Así es. Y no se les olvide, la mejor compañía. Nueve, nueve producciones. La compañía que te mueve. Gía. 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 ¿No te les guste esto? Ey, yo. Nuevamente se ha metido el Encifran con el socio. Yo, sí. Ah. Y también con el Fran, un socio original. Desde que yo era pequeño lo escucho cantar. Y la verdad, él sí sabe rimar. Y ahora tiene fases imposibles de alcanzar. Pero en la verdad, ya las ha dominado. No le he brillado a nadie, pero él es mi hermano. Yo, representar hasta el final. Ya le dije, esta es la función más especial. ¿Qué, qué, 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 qué? Qué especial. Yo, freestyle. Qué especial. Un freestyle. ¿Ves? Entre el Encifran que está pasando. Mientras tanto digo algo. Hosey, por allá empieza a adentrar. Y mientras tanto la rima le voy es a soltar. ¿Ves? Tú eres un Encifran. Mientras tanto me equivoco en este arde. Otra vez. No soy farsante. ¿Ves? Suéltalo. Hosey. Farsante. Desbañañando los parlantes. Somos elegantes cuando el ritmo es elegante. Sonamos underground. Soy el gigante aplastante sobre raperitos. Raperitos. Y con mi parlante. Chequeo en el estilo. Y lo agresivo y prosigo con el socio. Soy bandido. Ah, tanto bandido y recorrido. Ah, estoy solo en el camino. Pues la verdad cuando digo que estoy solo es porque ando yo con mis parceros. Los vaqueros más decididos que pueden haber metidos en el caserío. Somos firmes y bastante originales frente al Bancolombia compartiendo nuestros ideales. Mucha gente pasa pa' cabecear mientras sabes que esta cosa va a lograr. Cuando te enfrentas a mí, te escondes como el chavo en un barril. Digo, digo, otra vez. ¿Ves? Como lo ves, Encifran, Hosey, representando con el otro fran. Digo, yo, ¿qué pasará o no estallará? No encontrarás la fase para escaparte. De escuchar a estos tres rimantes de la calle, del hip-hop calle, Jerobez, Cali. Se suelta la ventralleta. Sabes que siempre impulso, soy el que te inyecta. Se desconecta. Hope si te entra. Internacional, como siempre, asaltando el Banco Nacional. Liricas underground y en la calle. Soy elegante. Saben que yo soy como el perico. Rico, mejor consumido. Mi rap es explícito. De la calle. Para que más de uno se calle. Ciencia, ficción. Entro en acción. Sabes cómo es. No es revolución. Entonces, ¿qué es? Que es lo que hacemos nosotros en la canción. Con emoción. Otra vez se metió la balde negra del ninja. Pues ya saben, no es un solo Frank. Son dos porque también llegó Miss Equas. Quizá me orta lágrima, pues la vuelvo a sujetar. Con el Josie acá. Con 99 producciones. ¿Quién nos ayuda a explotar nuestras canciones? Otra vez a través de las visiones. 99 producciones, 99 producciones. Josie representa nuevamente. En si Frank acaba de adentrar. ¿Qué está pasándose? Acercándose cuase ya. Como lo dice el Frank. Lo dice el Josie. Otra vez represento. Esto es mío. Contra vez Cali City. Gia. Ajá. Fuck you, nigga. Sí, sí. Gia. Gia. Rap para el conventero. 99 producciones para Canadá. Ra, ra. Y fa. Dice así. Los dos francotiradores. Ah, si se preguntan. Todos dos somos Enzi y Frank. Y allá viene un socio más que también le pega pesado. Por esta función no se había visto. Sí, sí. Gia. Una agrupación de tres y dos de los tres son el mismo. Ajá. Espero que les guste el mensaje. Ey, yo. Ay, la fa. Esto es Freestyle. Otra vez para la gente que nos quiere conocer. El que no nos conocía no va a distinguir. Yo. Nuevamente van en fin. En Cifran. Y allá en Cifran. Todos dos negritos caramel original. Yo. Represent Marroquín segunda etapa. Aunque nos golpeen o nos vivan tanto pata. Somos garlapatas. Yo. Aplacan. Represent Marroquín otra vez. Ya se los dije como en el juego de ajedrez. Con mis socios tenemos el poder. Comundo como lo puedes ver. ¿Ya lo ves? Aquí tirando un poco de frizz. Como lo ves enseguida otra vez. Dice así. En Cifran se mueve por allá. Como una garrapata. Esto no lo pueden parar. Chira. Voy bajando, deslizando. ¿Qué está pasando? Me estoy cayendo. Pero sigo aquí en el cuento del rap. Esto nunca va a parar. Son rimas gordas. No rimas flojas. Otra vez te enfocas. La cámara dice. Guau. En Cifran, Fran. ¿Qué pasará? Algunos días. Donde ya no se encuentre la fucking comida. ¿Ves? Yo. En este jardín. No hay mariposa ni tampoco. Nada que ver ni hacer más. Este jardín ya se va a acabar. Porque solamente quedan animales. Leones foraces. Yo. Aquí no hacemos pases. Para eso yo traje mi equipaje. Para que usted, señora, se disfrace. La verdad, ya estás disfrazada. Por más que te disfraces, tu cara no cambia nada. Ya te dije, somos como Granada. Y cuando llegamos, atacamos en manada. Yo. Explosiones. 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 Nuevamente. Son canciones. Tirando algo de freestyle. Esto nunca acabará. Por siempre lo escucharás. Ah. T. De Marroquín. Segunda etapa. Representa. Aunque no golpeen o no vivan dando pata. Ah. Eso es, Housy. Representa por allá. Haciendo algo. Conquistando por allá en el parque. Nosotros mirábamos asombrados. Chicas, ¿qué pasa? Chicas, ¿qué viene? Oh. ¿Qué pasará? Que el mundo acabará. Que el sol recalentará más. El ser humano nunca cambiará. ¿Qué pasará? No pensará. Y mientras tanto, pla, pla, se disparará. Dos encifrán. Dos encifrán. ¿Qué pasará? El mundo nunca lo entenderá. No, pues por más que se pregunten y lo busquen jamás. Entiendan, no se asusten. Al contrario, esta es la función. Cosa que jamás se ha visto en televisión. Tanta acción, conciencia, afición. La verdad, vivimos en la tercera dimensión. ¡Atención! La tercera dimensión, pon atención. Acabo de soltar la chía. Yo le presenté. Nunca pensé que en Marroca había tanto factor. Muy malo. Distrito de Agua Lanca en el underground. Y el freestyle estuvo áspero hoy, Frank. Y me regalaron el chorado, ¿no? Guay.